Ahora a ver si recuperamos el turban Preparad los opis Preparad los opis Si, si Quedamos ahí en marca de ataque ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Arriba o abajo? Joder, tío, con la puta gracia de los cojones Iba a darle a la V Necesito ayuda aquí en este callejón, Crío Pues nada, olvídate del Garry A ver si puedes cubrir el avance del tanque Viene por Ruex, Mera, por la calle principal Escuadra Mike Muerto uno Ojo, ojo, aquí en la calle con Cooper Cuidado, cuidado, cuidado Más a la izquierda No sé por qué está rojo esto, eh Me ha puesto colorada cuando le miras Están aquí en la plaza Ahí Creo que hay algo ahí, ¿sabes? Una patrulla entera en pipí Pero es la otra calle Vale, salió desde el centro Tiene bombardeo el callejón, aguantad Sherman, Sherman detrás, a la izquierda Hostia puta Sherman, Sherman, Sherman 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 eliminado Muy buena Cuidado, creo que están disparando Criox Te ha matado a Criox ¿Qué? 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 Pero si meto yo el tanque inútil Bombardeo, bombardeo Va a tocar a mí y yo al tanque Vamos, vamos, vamos Arranca Joder Vamos, vamos, vamos Tienen ahí un Garry, eh Tienen ahí un Garry Ahí dónde es, coño En... ¡Venga al callejón! ¡Vamos, vamos al callejón! F6, K-Pack 5 Marcaza y un Garry Dios Mato a la gente que se queda parada como gilipollas Tío, de verdad A la derecha, a la derecha Pues... No se me han puesto por ahí con las pichonas No os paréis Que una... No os paréis Una granada aquí la diñamos todos Vamos Comandante, ¿te animas en...? Marca... Perifímetro, Kilo? En camino Jeje Lo es par, tío Vamos, si vas a echar el beta por el tanque Lo tienes, me ha salido a la derecha No, yo mucho... Hay infantería aquí A ver si... A ver si... Voy para allá ¡Voooy! 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 Joder... ¿Dónde coño esta basado lleva? En... Eh... En la casa... En la mitad de la plaza donde muerdo... Ahí hay que cerrar... Vale, detrás de... ¡Ya me acabo de matar mitamente! Detrás del monumento La tiro Dejas de la de la de la de la de la de la de la... Sachec. Y me ha matado Me cago en su puta madre Están en la casa de la esquinica. De la esquinica de la izquierda. Tiro por la derecha. Todo el primero. Tienes OPI a la izquierda de la cisterna. Está arriba. ¡Juanma que vuelas! ¡Juanma que vuelas! Tienes bloqueado. ¡Aquí! El tío se ha hecho el puesto. Ahí hay una OPI. Si tienes que dar a Thor quemado, tírales. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! El bicho. ¿Queréis un Mossad centro? ¡Tengo uno aquí, bicho! ¡Tengo uno detrás del camión! ¡Ice detrás del camión! Estoy en plan batalla. ¿Cómo? ¿De dónde? Cuidado por detrás, por detrás. Izquierda, izquierda. Izquierda, en las ruinas. No digáis detrás sin pensarlo. Buenísima. Joder, que lo ha visto ya. ¿Puedes confundir a la gente? Claro. Bueno, bueno. Organizamos defensa, por favor. Da las ruinas, el pavo. Nos unimos a defensa, nosotros tres. Nosotros defendemos. Organizarla. Organizarla, organizarla. Por favor. O si no lo organizo yo. Nosotros pasamos el ataque. ¿Al final se limpió eso? ¿Vuelve? ¿Qué va? ¿Qué están pasando? El tío este no está cubriendo. Se ha tirado uno, bicho. De que viene gente. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Aquí tiene algo, eh. Aquí tiene un OP. No, es un Garry, Garry, Garry. Garry es mi cuerpo, Garry es mi cuerpo. Vale. Pegado al arbusto. Nos vamos y nos metemos. Si desde la parte que está el Semerugá quemado, podéis entrar, eh. Un Semerugá quemado. Te trabajo, tío. Me cago en la madre que parió a Vasallo. Disparo y el cabrón por detrás. Ya lo sabía. He escuchado donde tiene disparos a la izquierda, eh. Ya, yo también, yo también. Pero... No me va a parar un CAR. Que susto me ha pegado. Bueno, a ver. Podría perfectamente, pero... Puedo... Está cayendo... Garry es un D6. ¡Delante, delante! Dos, menos. Puta madre, tío. Ahí. Ahí detrás de este mono. Detrás de mi ping. Tengo el Garry, tengo el Garry. Está aquí. ¿Quién ha hecho Garry de bombeo? Garry de bombeo fuera. Puta CAR, tío. Ya estamos. Puta CAR, puta CAR, puta CAR. Un arma muy fiel. Mierda. Tengo gente aquí, eh. Vale, tanque, un tanque enemigo. Está detrás del centro urbano y nadie lo va a hacer. Vale, la colopia cuenca. Madre mía. ¿Hopi destruido? Espera, espera. Sí, tío. El cuñao de la medio muerte… Estamos en esta acción y creo que viene un tanque. O es un Semeruga. O la infantería le hace algo al tanque o estamos follados aquí, eh. Tenemos un Semeruga. Semeruga, Semeruga. Icelo, tienes ahí justo. Semeruga, crío. Semeruga. No sé qué. Ah, ya, pero estoy lejos. Es un Sherman. Sí, pero es que hay dos ahí. Semeruga marca Charly de ligero. ¿Eh? La escopeta… Sí, sí. Del… Le pongo a Satchel. Le pongo a Satchel. Le pongo a Satchel. Le ponemos a Satchel. La escopeta por aquí. Qué buen ataque. Bum, 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 bum. I want you in my room. Vale, Satchel. Viene por detrás, Satchel, eh. Por el ping. Satchel puesto el Semeruga. ¿Por dónde viene? Por el ping. Por detrás. Vale, vale, vale. Lo tengo. Tengo aquí gente. A ver, todo el centro urbano está haciendo conmigo. Urgente, que ya vienen. No hay Garry. Falta Garry. Falta Garry. Falta Garry. Vale. Todo el mundo dentro de la fábrica cubriendo. El Garry. Comandante, ¿nos puedes sacar un… Suministro. Suministro. Vale. Tomad por culo. Suministro, suministro. Bicho, bicho, ponme suministro. Ok. Ya los he colocado. Vale, vale. Ahí. Marchando. Garry son de defensa puestos. Que salgan ya. Redeploy. Que no corran. Venga, señores. Redeploy. Todo el mundo. Todo el mundo que esté en centro. Redeploy en estación de bombeo. Vale. Quedaos aquí. Voy a ir a Blackstone. ¿Dónde? ¿A Jig? ¿Dónde? Voy, voy, voy. Ahí hay gente. Aquí no hay nada. Desde donde estoy yo hice. Tienes un buen ángulo de tiro para el… Veo gente por ahí. No llego a ti. Mucha, mucha, mucha. Mierda. Redeploy, señores. No ustedes puedan. Un grueso por marca Jig. Muchísima gente. Marca Jig. Todo el HQ. Ya están ahí, ¿eh? Repetimos todo el mundo en estación de bombeo, por favor. Gente delante tuya. Gente delante tuya. Por aquí. Te lo marco. Aquí tengo uno delante. Justo aquí. Necesito que… Presionar para delante. El otro está justo detrás en la calle. Bicho. Torquemada. Presionar para delante. Es que no me puedo asomar mucho. Que lo tengo justo delante. Me están cañonando. Están entrando por esta calle. Y está muy tocado. Tío, vamos a hacer para ponerlo. Tío. Me han pillado. Una de esas. Mujica, una de esas. Te ha buscado. Crión, mucha gente es aquí por el hueco, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ojo, ojo y preparados. Vale uno muerto aquí al lado de aquí. Ya está. Ya está muerto. Vamos a ver si se está apuntando a otro lado. No sé Llega un Stuart por la vía principal Hacia estación de bombeo, repito Stuart hacia estación de bombeo Hay un tío ahí, ¿eh? Copiado, ha hecho Tengo localizado un Garrison Marca Jif, eh, George, sorry Nadie se lo va a esperar aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Va, va, va! Se va a hacer tras, tras, por detrás Se va a dar a mí elección El Thor quemado Lo tienes al lado Por aquí ha disparado algo Ya, es el que nos ha matado El que dice Thor quemado Hay un Garrison marcado Lo tenía cerca Marca Easy blindado, mi marca Easy blindado, mi marca ¡Porto! El tanque ligero Par Y ahora intento poner uno Si te tengo suples por ahí Macho, ¿qué? Te mato Me estaría exponiendo Voy a ver si Por lo menos establezco un poco A mi patrulla Que han caído todos en el arque Tiene bombardeo ¿A dónde? Vale Tenemos que empezar a tomar nosotros Para que ellos Dejen de atacar Estoy entrando en el punto Oigo, camión Están duro con él Tiene el Recon Si quieres Acá he dejado libre Para ver cómo está la cosa Estamos en Black Talk Tengo a Gary Madre Voy a quitar a Gary Quitando a Gary Son de defensa de Black Talk Gary son de defensa de Black Talk Fuera Buena Ametrallamiento A ver si podemos tener daño Gente aquí Gente debajo mía Sí Está uno Pero me falta otro tanque Está a tu lado Por el otro lado El muro Había un opio aquí A tu lado A tu lado A tu lado Apreta Estamos capturando ya Y no tienen Garrison La defensa está tranquila No, están presionando por el este Vienen por ahí, crío Vienen por mi marca Sur-este, sur-este Están llegando a los opis Sí, están llegando a los opis Escuchad Lo he tirado al... Ay, Dios mío Vale, capturamos Aguantad que estamos capturando Y aquí no está viniendo Ni Dios a defender Vale, vale Vente, vente, Juanma Vamos a cortar el... Sí, se aguanta, se aguanta De momento se aguanta defensa Pues ya, hasta que pase gente Y aseguramos Muy bien, chavales Ahí hay uno, cuidado Toma posiciones Algún muerto que pase ataque Mi cuerpo Buena Eso son... Oh Viene un tanque a la defensa Estamos perdiendo la defensa Viene un tanque ¿Qué ha pasado? Ah, mierda Al fondo del trigal a la derecha Saliendo del lobby Estás precioso ahí arriba Te voy a hacer una foto Estás como eréctico Tanque, tanque, tanque Hiko, tanque Marca George Va hacia vosotros Hola, Hiko Buenas, chicos Un demasiado Para ver el tanque Preparo Gary de ataque Para retaguardia Ya está Voy a adelantar el opión Seberuga llega Blacktalk Joder, qué susto Matado Qué tiro te iba a llevar Blacktalk Black Sherman Marca George 76 Tengo ahí un tanque Hice El que yo he marcado en George Es actualmente estático Y gordo Un 76 Pues le va Va Estoy yendo para allá Es pesado Que pongo la cámara a grabar Encara me sí Encara me sí Encara me sí Y explosión De 76 Blanco, blanco Ya nada, ahí te Ya nada, ahí te Mi huevo 4.160 Eso, perdón Neficacia, Fensio Hola a todas las cuadras Que aguantan Gracias